los ornamentos sacerdotales capítulo 28 manda a acercarse a ti de en medio de los irredictas a tu hermano aaron con sus hijos para que ejerza mi sacerdocio aaron con adab y abiu eleazar e itamar hijos de aaron harás para aaron tu hermano vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría ellos harán las vestiduras de aaron para que sea consagrado sacerdote mío harán las vestiduras siguientes un pectoral un efot un manto una túnica bordada una tiara y una faja harán pues a tu hermano aaron y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio tomarán para ello oro púrpura violeta y escarlata carmesí y lino fino el efot bordarán el efot de oro púrpura violeta y escarlata carmesí y lino fino torsal se le pondrán dos hombreras y se fijarán por sus dos extremos la cinta con que se ciña el efot será de la misma hechura y formará con él una misma pieza de oro púrpura violeta y escarlata carmesí y lino fino torsal tomarás dos piedras de onice sobre las cuales grabarás los nombres de los israelitas seis de sus nombres en una piedra y los seis restantes en la otra por orden de nacimiento como se tallan las piedras y se graban los sellos así harás grabar esas dos piedras con los nombres de los israelitas las harás engarzar en engastes de oro después pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efot como piedras que me hagan recordar a los hijos de israel y así llevará aaron sus nombres sobre sus dos hombros para recuerdo delante de ya ve harás engarces de oro y también dos cadenillas de oro puro las harás tensadas a manera de cordones y fijarás las cadenillas tensadas en los engarces el pectoral bordarás también el pectoral del juicio lo harás al estilo de la labor del efot lo harás de oro púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal será cuadrado y doble de un palmo de largo y otro de ancho lo llenarás de pedrería poniendo cuatro filas de piedras en la primera fila un sardio un topacio y un esmeralda en la segunda fila un rubí un zafiro y un diamante en la tercera fila un opalo una agata y una amatista en la cuarta fila un crisolito un onice y un jaspe todas estarán engastadas en oro las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de israel 12 como los nombres de ellos estarán grabadas como los sellos cada una con su nombre conforme a las 12 tribus para el pectoral harás cadenillas de oro puro trenzadas a manera de cordones y harás también para el pectoral dos anillas de oro que fijarás en sus dos extremos pasarán los 12 cordones de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral unirás los dos extremos de los dos cordones a los dos engarces y los fijarás en la parte delantera de las hombreras del efot harás otras dos anillas de oro que pondrás en los dos extremos del pectoral en el borde interior que mira hacia el efot harás otras dos anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las dos hombreras del efot por delante cerca de su unión encima de la cinta de lefot sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas de lefot con un cordón de púrpura violeta para que el pectoral quede sobre la cinta de lefot y no se desprenda de lefot así llevará a arón sobre su corazón los nombres de los hijos de israel en el pectoral del juicio siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo delante de ya ve en el pectoral del juicio pondrás el urim y el tumim que estará sobre el corazón de arón cuando se presente ante ya ve así llevará a arón constantemente sobre su corazón delante de ya ve el oráculo de los israelitas el manto tejerás el manto de lefot todo el de púrpura violeta habrá en su centro una abertura para la cabeza esta abertura llevará en de redor una orla tejida como el cuello de una cota para que no se rompa en todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro una campanilla de oro y una granada otra campanilla de oro y otra ganada así por todo el ruedo inferior del manto arón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante ya ve y cuando salga así no morirá la diadema harás además una lámina de oro puru y en ella grabarás cómo se graban los sellos consagrados a ya ve la sujetarás con un cordón de púrpura violeta de modo que esté fija sobre la tiara estará en la parte delantera de la tiara quedará sobre la frente de aro pues aro cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas es decir al ofrecer toda clase de santas ofrendas la tendrá siempre sobre su frente para que haya en favor delante de ya ve tejerás la túnica con lino fino harás también la tiara de lino fino y la faja con brocado vestiduras de los sacerdotes para los hijos de aro harás túnicas les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor vestirás así a tu hermano aro y a sus hijos los ungirás los y vestirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio hazles también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos aro y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro o al acercarse al altar para oficiar en el santuario para que no incurran en culpa y mueran decreto perpetuo será este para él y su posteridad ¡Gracias! ¡Gracias!